Desde Chaca Studios, compa el traficante en la sierra En las cámaras mi compa Paco Amárele, compa Tony This song dedicated To all my people from Southgate And all my people from South Central Se ocupa buena memoria Pa' recordar el corrido Más que nada bien lo oigan Pa' no perdérselo dicho Anota el fecha 27 De ese mes maldito marzo Decir año no requiere Pues eso no viene al caso Por razones razonables Ya se ocurrió una desgracia Cuando una ira de cobardes Inicia con mala maña Solo se escuchó escopetazo De esos que a cualquiera espantan Un hombre es abujereado Más crean que es fácil Por la espalda El cerco sur es privado Conservado con sus guerras Más crean que es fácil Quedan vivos o entiezados Malheridos o con penas Más crean que es fácil Tu apodo lo dice todo Aunque te lograron herir No te mataron ni modo Gracias gran amigo trafic Y todo el cerco sur Con su gente Mis traidores y malvados Solo les deseo mala suerte Con media actitud macabra Y aproximanle sus señores No se traben de palabras Si algo le deben a ese hombre Música 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 Música